Intento escapar de toda esta realidad Donde solo veo que hay destrucción Intento encontrar una explicación Para entender tanto dolor Dime quién nos salvará Cuando llegue el final En este mundo con fecha de caducidad Dime quién nos va a quedar Intento comprender el poder de esta situación Donde todo vale nada tiene valor Intento encontrarse en la oscuridad Donde está la chispa para reaccionar Dime quién nos salvará Cuando llegue el final En este mundo con fecha de caducidad Dime quién nos va a quedar Solo quiero poder disfrutar De la brisa del mar Solo quiero poder caminar Sin pensar nada más Sin pensar si el mañana llegará Sin pensar si será Tal y como un día imagino Tal y como soñé Sin pensar si el mañana No me voy a quedar Sin pensar si es No me voy a quedar Sin pensar si es No me voy a quedar 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 Dime quién nos salvará Cuando llegue el final En este mundo con fecha de caducidad Dime quién nos va a quedar No me voy a quedar Gracias.